¡Suscríbete al canal! Está fresco, pero no tan fresco. Al menos no llueve. ¿Quién está? ¿Está Tommy? ¿Dónde está? A ver, podemos tener una imagen de la no primavera. El gobierno, esto es el kershnerismo. ¿Se robó la primavera? Es culpa del kershnerismo, nos ha sacado la primavera. Mirá, pero fuera de joda, no hay jóvenes rompiendo el rocedal tampoco. Para que el gobierno de la ciudad haga un evento esta noche, un acto, una declaración, diciendo que están preocupados porque el rocedal está sucio, todo eso. ¿Y no hay cortes de calles jodiendo de la vida de la gente? ¿Y el gobierno que se va aplaudiéndolo? ¿Cómo que no? ¿Ya lo vas a tener? Mañana, mañana. Quiero contar, ya que mostramos estas imágenes, un aplauso al gobierno de la ciudad por la desorganización de la post-maratón de todos aquellos que querían transitar en auto. Yo sé que el gobierno de la ciudad odia a aquellos que van en auto, los que vamos en auto. No estamos contemplados. Fue un desastre. Era para que te olvides de la bicicleta. A mí se me ocurrió ir a capital. Yo quiero decir algo. Felicito, fuera de joda, amo la maratón. Me encanta. Por mí que es la maratón de tope. Amo, amor, 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 amor. No estoy a favor de la maratón. Lo que no estoy a favor es que hay que cortar calles y si está bien, es un domingo, está perfecto, lo banco. Pero ordená el tránsito para el resto del mundo. No puede ser que Sobeles caliente la foto con el que ganó y se cagan en el resto del mundo. Fabri está llorando por lo que estás diciendo. Igual estuvo muy bueno que fueron por arriba del barrio 31 y fueron por autopista. Pero está bien, digo, está fuera de debate. Lo que digo es, no puede ser que el único laburo bueno de la ciudad sea, pero no me vengan a contar que inventaron la maratón. La maratón le metieron en Grecia hace muchos siglos. No, pero bueno, no me vengan a contar que la inventó Pro y el Macrismo. No, pero está bueno que las promueva. Aclaro. Es lindo. Como en todas las ciudades del mundo. Y bueno, pero la ciudad es a favor del deporte. No, déjanos tener algo como el resto de las ciudades del mundo. No, lo que pregunto es, ¿no pueden organizar el tránsito a los alrededores? No están para eso, ¿no? Bueno, nada, sí, no están para eso. No sé si está todo el inmunareto. Yo todavía estoy esperando que pase, yo todavía estoy esperando que pase alguien que en bicicleta por las bicicendas. Claro. Pero no tengo suerte. Ahí hay un múltiple. Uno por hora. Ya que lo escriben a mí, ¿eh? Creo que eso es un récord de poca gente. O sea, a ver, es el récord de poca gente en una primavera que así visto, bueno, con esta temperatura, mirá. Es pedón. Mirálo como está vestido. Él tendría que estar haciendo todo el inmunareto. Este móvil en remera. Pero es primavera, no verano. Con una camisa floreada. Con una camisa floreada. El viernes sube. ¿Qué tal, Toby? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Bien, bien. Pasando en la primavera bastante atípica porque hay muy poca gente. Como decías acá, no hay un solo baño en todo el Rosedal y en todos los alrededores. Perfecto, muy bien. No, no les importa nada. Pero nunca hubo baño en el Rosedal. No, claro. Como que no. Nunca. Ay, por favor. Hacen un acto del día. Hacen un acto del día del payaso y llevan 20 baños. Pero, Fabián, yo fui estudiante. Vos fuiste estudiante. Fuiste a Palermo a haber baño. Para que haya baño tiene que ser un evento organizado para ponerlo en la ciudad. Hay un baño, pero no te lo habilitan. El baño existe. Beliboni está mejor organizado. Tiene la cartita para los baños. Mucho mejor organizado Beliboni. Bueno, ¿cómo estamos? Ahora no veo nada sucio. Está todo tranquilo. Pero hay estudiantes. ¿Hay estudiantes, Tony o no? No, no hay más estudiantes en general. Muy pocos estudiantes. Muy pocos estudiantes. Porque no pueden tomar alcohol. Prácticamente casi que ninguno. Hay el mismo movimiento, chicos, que cualquier día habitual de semana. Esas tres personas que pasan ahí son policías. Ah, mirá. Tres policías a tu derecha. Hay presencia policial. También está la agencia gubernamental de control. ¿De qué? ¿De control de qué? Fiscalizando a los vendedores. ¿De qué? Fiscalizando a los vendedores que venden cositas con las mantas, que venden artesanías. Bueno, venían los agentes de control de los mantas. Ah, decíles que vayan a Castelli. Y lo fiscalizaban. Decíles que vayan a Mitri, Castelli y Nonsen. Ya que están, están aburridos. Ahí no van, ¿no? No, no, no. Ahí está todo arreglado. Chicos, están viendo que no vendan alcohol. Yo digo una cosa. Abajo de la manta. No quiero meter Libis y Saña. Está Tomy haciendo un móvil, pasan tres policías caminando y dos caminando, uno en bicicleta. Ahora, hace un móvil, Yuli, y aparece un móvil. Claro, claro. No es lo mismo. No, la única razón es porque ahí no pueden transitar. Los policías tampoco. Ahora, lo que está imposible. Los policías tampoco. Está cerrado, ¿no? Vos en Rosedal no podés circular con auto ni por... Es todo carrito. Ay, mirá qué lindo. Tracción a sangre. Mirá, mirá, mirá. Está cerrado. Qué lindo esto. Una onda, bueno. Para vos que pedías bicicleta. Dos lucas, igual, la vueltita. La imagen de esa... Una hora, dos lucas, sale. Hay que ponerla. La imagen de esa cuatribici se escapó de una película de País de Ortega, en volver el domingo no una de la tarde. ¡Bien! Chicos, somos cepillos. ¡Qué mala onda! Son antiprimavera total todos. Pero vos viste el clima que hay hoy. Pero eso no es culpa de nadie, Fabián. Tuvimos hace dos semanas, tres semanas de calor. Hagamos responsable al gobierno del clima. Si seguimos así la campaña electoral... Vamos a hacer un editorial en contra... Más policías. Hay más policías que gente. Cristina, devolvernos la primavera. Vamos a hacer un editorial de una hora, hablándole a la doctora Kirchner de por qué la primavera. Somos periodistas serios que no la jugamos. El viernes vuelve el calor. Y somos originales. Hablamos mal de Cristina en televisión, cosa que no hace nadie. Echamos la culpa de todos. Cosa que no hace nadie. Está muy bien. Tenemos lo que hay que tener, le decimos a los televidentes. Fuerte. Y lo digo al aire, y pongo cara de preocupado. Y también voy a criticar a Macri. Somos... Como la jugamos en este programa. Somos... Te participamos a todos. Somos valientes. Somos re valientes. Hablamos mal de Macri y de Cristina. Había un testimonio... Pero nos perdimos un testimonio recién. Nos perdimos un testimonio. Mientras tanto me dice que también está todo cortado. Me escriben vecinos de la zona del barrio River. Y de Belgrano a este va a agarronear una bicicleta. Tiene menos estado físico. Permiso, eh. Tiene menos estado físico, sí. Tiene menos deporte que la revista. Tiene menos deporte que la revista para ti. No, digo, me dicen que por la zona de River está el partido de Poncho. Que está buenísimo el partido de Poncho. ¿Está cortado? Sí, claro. Ay, no me digas. Bueno, sí, juega River de local. Sí. Ahí está la baja. ¿Y qué quieren? Cada vez que juega River cortan todo. Cada vez que juega River de local es así. Sí, Fibriol corta a la altura de Monroa y se corta. ¿Sabes lo que pasa? A la producción, como no juega Gallardo, no está Gallardo dirigiendo el equipo. Está Gallardo dirigiendo... Ah, Gallardo juega. No, la producción banca cuando Gallardo dirige, no juega. De Gallardo nunca dijeron nada. Hoy les molesta la producción. Claro. A la producción les molesta. Bueno, es otra de las tantas medidas que uno de la ciudad. ¿Vos sabés que cambian los horarios de los colegios de la zona, suspenden los talleres? Sí, que la arruinás la vida. Pero yo lo que estoy contando es muy en serio. Lo que genera River es... Es un nuevo plan, no nuevo, es viejo. El programa de la ciudad que es, odiemos al automovilista. Vení, sumate. A ver qué calle podés cortar hoy. Es un nuevo concurso. Te digo una cosa, en octubre, si sos del barrio River, pensalo, ¿por qué Coldplay todos los días y cuando no está Coldplay está River? Diez días. Diez días de Coldplay. Sí, pero el campeonato termina el 23 de octubre. Hace años se fuma en esa movida. ¿Cuál quería ir al Mundial? Tres, cuatro, una cosa así. Después todos Mundiales. Después se arranca Mundial. Toby Munaretto está haciendo la no nota sobre la que vemos... Pero, Toby, ¿hay estudiantes o no? No, no hay. Eso es lo que no entiendo. No hay, no hay un estudiante. ¿O no estás en la parte de todos los estudiantes? Algunos, muy pocos, te diría. Son estudiantes o enamorados. Vamos a preguntarles si estudian. No, aclaremos porque estamos enfrentando una enorme crisis para las producciones de los noticieros que no tienen con qué abrir a las 7 y a las 8. ¿Todo bien? Se les cayó la nota de la introducción destruyendo en vivo. El pasto está hecho. Acá encontramos un grupo de estudiantes, Fabián, ¿eh? Mirá. ¿Qué estudian, chicos? Ingeniería, todos nosotros, y ella, Diseño, Imagen y Sonido. El futuro del país está acá, ¿eh? Sí. ¿Qué edades tiene? La gente muy inteligente. Las materias son para ser futura. Tenemos 19 y... ¿De dónde son? ¿De dónde son? De la chica parecen más. Sí, sí, sí. De malvenido. No, decíles que la nota es con chicos que rompan todo, que no sirve así. Chicos, bueno, chicos, bueno, no sirven. Si vos comparás esta nota con hace tres años atrás, es una cosa completamente distinta. No, explícalos, chicos, la nota es... O sea, acá no hay jarra loca, no hay nada. La nota necesitamos, alcohol, jarra loca, que hagan de todo. En facultad, ayer tuvieron... Ah, hubo fiesta en facultad, ayer. No van a jugar un picadito, se van a agarrar trompadas después. No, no, no. Van a ir a que lleguen intactos a la facultad. Gracias, chicos. No, Tommy, no la estás viendo la nota. Tommy, la nota es, chicos alcoholizados, veodos, que estén en mal estado, que rompan todo, entonces yo hago una editorial diciendo que la juventud está perdida. Es algo que nunca se hizo en televisión. No perdamos la esperanza del 17 de marzo. Que ensuciaron todo y rompieron todo. Que ensuciaron nuevo y la culpa la tienen los jóvenes. Esperemos el 17 de marzo. Y que con esta juventud, ¿qué país nos espera? Lo que sí es cierto... Justo encontramos estudiantes de ingeniería. Vamos a encontrar estudiantes serios, responsables, que están con mate. Mirá, la de los copitos. Bueno, ojo, ojo. Cuidado, Tommy. Guarda el son, eh. Tommy, tirate al piso. ¿Cómo estás? Tirate al piso. La otra también la hiciste vos, Tommy. ¿Cuánto se vende el copito? Tirate al piso. Acá se vende 300. ¿300? ¿Y cuánto haces por día? Preguntar si la conoce a Brenda. Y dependiendo. Si es un día... Ahora después de todo lo que pasó, digo, justo está vendiendo copitos. ¿Estás privatizado él? No, no, sí, no. Igual pasa que yo no vendo copos en realidad. Ah, ahora tienen los copitos. Bueno, ahora, ahora. ¿Qué te dice la gente? ¿Te hacen nada? ¿Te dicen algo sobre el tema? Eh, no, hoy jugaron un poco mal con eso, pero nada más. ¿Estás cansado? Pasa que en realidad vendo helado, no más. Preguntale si está armado. Sí, no, solo helado, no más. Y yo, si no, estoy trabajando ya en el jardín japonés. ¿Pero qué vende que dice que no vende copitos? ¿Hoy vendiste o más o menos? Helado, dijo. ¿Helado dice que vende cuando no vende copitos? Ah, sí, cuando hace calor, sí, salgo con helado. ¿Cuánto ganas por día con los copitos? Con los copos y... Y depende porque... Brenda Uliar te dijo 6.000 pesos por día que hacía. Sí, pero no con los copos. No, bueno, rondeando. No exactamente 6.000, a veces puedes hacer más o a veces puedes hacer menos. ¿Estás claro hasta altura? Eh, sí, más o menos, igual no salimos todos los días. Un genio el tío igual, ¿eh? Salimos fin de semana nomás. O feriados. Agradecele, ¿cómo se llama el chico? Buena onda. La pelota, todo, un grosso, Joaquín. La verdad, muy buena onda. ¿Será que este tiene un imán? Bueno, queda claro que Tommy es un especialista en hacer notas a copitos. Tiene un imán. Está vinculado estrechamente al mundo de los copitos. ¿No es la parte de la banda? Sí, vamos, Tommy. Ay, mirá, ahí se enamorados estos. A ver, acá tenemos otro grupo. Esto me parece que es vodka, ¿no? No, esto es la azúcar, que las chicas allá estamos tomando mate. Mirá, ¿ves? Pero si fueron no quieren salir, parece. Che, nadie toma alcohol. ¿Qué tupida, chicos? Nosotros estuvimos en una escuela de educación física y, bueno, vinimos a disfrutar. Yo deporte. A ver, hacemos una rutina de deporte, vamos, rápido. 3, 2, 1, día de la primavera, que ponés en forma. Pobre pibe. Son 60 de esta, pero yo lo hago rápido porque si no... Jumping Jack. Ahí. Che, sí, muy bien. La que las haga Rulo ahí en el estudio. Arriba, dale, Rulo. Empezá a mover, Rulo. Me muero, hermano. Yo llego a 4, la sexta me meto en el piso. Yo la hago, yo la hago. Pará, 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 pará. Vamos a hacer desafío. Vení, vení, vení. Sostené el micrófono. Desafío de flexiones. Te compito, Cintia, cuando quieras, eh. Vamos, 3, 2, 1, va. Competencia. Vos sos buena. Vos Tommy, eh. Vos Tommy, eh. Vos Tommy, eh. No corre, pero... En 5 cae Tommy, eh. Tommy cae en 5 cae Tommy. No llega a las 10. 10, 11, 12. Al mismo ritmo, chico. Bien, ganó Tommy. Bien, Tommy. Grande, Tommy. Gané, chicos, vamos. El representante del momento de... Ídolo. Muchas gracias, eh. Bueno, no sé si como periodista, pero por lo menos flexiones de brazos más o menos me puede ver. Gracias, bien, bien, bien. Bueno, seguimos caminando en la... Seguimos caminando por la rocedad. Le explicamos a la gente de otros países, del interior, que este es el principal parque de la ciudad, donde habitualmente los chicos de a decenas de miles van a festejar el día de la primavera, cosa que hoy no pasó. Es que hoy no vas a ver alcohol ni chico. Ay, le regalaron una flor. Ayer a la noche fue la flor. Le regalaron una flor a Tommy, mirá. No ponés el micrófono, vamos. Queremos escuchar. No, no. ¿Qué te dice? No habla. No podés. ¿Por qué? Yo soy de boca, ¿vos? De San Lorenzo. Te tenemos de hijo. ¿Fue penal? Uy, te tenemos de hijo. ¿Qué cosa? Dejá. Val, pará, declaramos. No, bueno, ya está, dejá. Gracias, eh. No importa, no importa, no importa. Pero te regalaron una flor. No se la devuelve a una mujer una flor. No, de qué ordinario que sos, eh. ¿Cómo se van a devolver a una flor una mujer? Te regalaron una flor, pobrecita. Mira, las amigas se solidarizan. Se solidarizan, no, aceptan la flor. Bueno, seguimos caminando para allá. ¿Me pueden explicar por qué no hay alcohol? ¿Me puedo sumar? No, porque yo tengo que hacer una editorial en contra de la juventud ahora. Ahora no se festeja más de día, nada. Porque está caro. Entonces, en casas y en zooms de edificios y en distintos lugares, se festeja. Como hoy no hay clases. O sea, una pregunta, ¿cuándo se ponen la pera? ¿Cuándo se pegan la pera? A la noche. A la noche fue. Claro, porque no hubo clases. Claro, exactamente. Hoy, entonces tenían libre el día anterior. Ahora hacemos una previa alcohólica de madrugada. Hasta la hora que de abandonar. Ah, abandonar, o sea, murió el Rosedal, entonces. La tengo, no hay nadie en la plaza. Están todos con la resaca de anoche. Exactamente. Están todos internados. No hay nadie en el parque. Están todos, la juventud está perdida, no está en la Rosedal. Ahí lo pudo decir. Sí, está perdida. Quería decirlo. Está bien. Anoche era un escándalo en cualquier lado, estaba todo dado vuelta. Igual hay gente en la costalera, también hay en otros lugares de la capital. No es que solo se juntaban acá. Sí, bueno, pero este era el lugar central donde iban todos. Chicos, el público se renueva, allá quedó medio vintage juntarse todos a hacer... Y si está lleno de policías ahí, también los pibes van a otro lado. Está loca. No, no se hagan la camiseta argentina, la bandera argentina, mejor dicho. Esto sí. Claro. A ver. Sí, fíjate, son chicos. El Patriota encontré acá. Sí, el Patriota, es del compañero igual a la bandera, pero bueno, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Usted es estudiante, caballero? Sí, estudiante. Bueno, feliz día. Gracias. ¿Ven a festejar con los chicos? Sí, vinimos hace un rato. ¿Tiene la gaseosa, tiene algún tipo de alcohol? No, 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 es Pepsi, es totalmente Pepsi. ¿Cómo la marca? Sí, rezanita todo. ¿Cómo la marca? No, no, no tiene. ¿Usted que no tiene ninguna hierba rara, ningún chucho? No, no, no. ¿Y acá adentro esto qué es? Un termo. Esto que es una pipa de agua. Ah, un termo para el mate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una pipa de agua para el mate? ¿Qué tal que está buscando? Dice, esto no es un termo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se puso la gorra, tipo. Pero aparte todos los pibes divinos que usamos hasta el momento. ¿Lo han buscado todos? Sí, divino, dice. Esto no es un termo, es una pipa de agua, le digo. Sí, sí. Es un mate común. Es un mate. Está fría. ¿Eh? Está fría el agua, pero. Yo creo que nuestro notero salió. No te tenía así. No, si lo pones a Tomi a la buena en la aduana, mamá. Sí. No, hace esto, Tomi. Empezá los gritos ahora. Preguntá quién tiene alcohol. Pará, te empecé a preguntar quién tiene alcohol. ¿Alguien tiene ferné acá, chicos? ¿Hay ferné? ¿Coca? ¿No? ¿Gracioso, no? ¿Allá hay cerveza? ¿Alguien tiene cerveza? Una cerveza, una birra, nada. ¿Nadie me convida a una cervecita? No, la juventud está perdida. Están todos ahí nadie tiene alcohol. Es al revés el tema. Son todos divinos estos chicos que cruzamos. Todos. ¿Cerveza por allá? Nadie, che. Es como el paro del aeropuerto que nunca fue paro. Es como la nota de Rulo del paro de aeropuerto. La gente estaba feliz y te decía. Dice, yo no sé qué hay paro. La gente te decía, no, no. ¿Cómo ves con el paro? ¿Hay un paro? ¿Hay un paro? Todo bien. ¿Cuánto es el paro? Yo traía el miedo, sembraba el miedo. Sí. Bueno. La suerte nos sonríe. Todo tranquilo. Todos estudiando. Todo bien. Todo el futuro. No está perdida la Argentina, mirá. Sí, mirá vos. No. Me brillo de batata y paradas salteñas. ¿Cuántos salen los pastelitos? Es muy rico. Parece un 940 este terrocedal. ¿Tan bueno? ¿Puedo verlo uno? Sí, sí, obvio. ¿Pastelito de rompezo o le digo camarógrafo? Se quiere llevar un pastelito de ronga. No, no, pagálo. Pagálo, Tommy. No, pagálo, Tommy. Me brillo. Ay, mirá, cayó empanada también. Sacó el celular para ver si... El camarógrafo, mirá. Ahí está. Con un canje no arreglado. Está burceando el cámara, Tommy. No, pero no le puedo pagar con esto. No, bueno, pagále con esto. Comprále mucho. Comprále mucho. Ahí está, después de caja chica es esto. No hay caja chica, dice. Acá Lore la maneja acá. Ahí está. ¿Cómo no? Uy, pero pará, pará, miren lo que es esto, chicos, perdón. Qué lindo, ¿eh? Aprecien la delicia que tenemos acá. A ver. Sí, 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 casero. Bueno, a ver. La masa, todo casero. Bueno, perfecto. Y la masa tiene una pizca de sal, un poquito de aceite. Tiene todo. Tiene todo. Tommy, ¿estás lejos de una bicisenda? A Libertador. No, no tanto. Mirá, para allá 100 metros. No, 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 las en serio. Tenemos la que pasa como... No, no, las que destruyeron Libertador. Y derribaron la vida a todo el mundo. Las de Libertador. Por... Justo ahora estamos medio alejados, sí. Ah, estás lejos. Bueno, hagamos esto. Vamos con el otro móvil. Ponete una... Yo quiero que, si no... Ponete a contar cuántas... A esta hora tendría que estar llena. De como... Tiene que haber... Bueno. Por lo menos en 20 minutos 100 ciclistas, como mínimo. La gente que vuelve a el laburo en bici. Uf, no sé la cantidad que vuelve a el laburo en bici. 100 hacia la zona de Tigre. Mirá, te digo más, el 148 a Florencio Varela está vacío. ¿Ahora? Sí, los trenes... ¿Por qué la gente vuelve en bici? Los trenes, el Roca, el Sarmiento, van vacíos hasta ahora. La gente vuelve en bicicletas. La gente vuelve en bicicletas. Tiene que poner la bicicenda en la autopista. Sí, justo, claro. ¿Sabés qué pasa? Mucho también monopatín por la bicicenda. Me causan una alegría verlos. Ay, mirá ese pastelito, por favor. Por lo que te mueves en monopatín. Muy bien. Tommy, fijate, después andamos en bicicletas. Quiero que cuentes, fuera de joda, cuántos ciclistas... Perdón, me entretuve, Fabián. ¿Cuántos ciclistas pasan durante 10 minutos por una bicicenda? De estas que han destruido la ley Libertador. Quiero saber cuánto es la cantidad de esta dictadura de minorías que han destruido una avenida tan importante como Libertador. Pero bueno. ¿Te importa un poco lo que está diciendo Fabián? No, no, no importa. No quiere, pero escucha, me está con ese pastelito. No, el pastelito se nos reveló en el mismo. ¿Dónde está yendo para unir a Libertador o para contar? No, no, no te vemos. No te vemos con espíritu, yendo para Libertador. No me moleste, dice Fabián. ¿Ya te dirás que estará en un día a Libertador? Te dice Fabián, poche, a Libertador está un poco lejos de acá. Andando en un día a Libertador, te lo está pidiendo el conductor, querido. Yo no quiero meter cizaña. A esta altura, Juli ya estaría en Libertador. Ya estaría. Sí. ¿Sabes qué? Si no se caiga de truposo, sí. Si no se cae en el camino, ¿qué puede pasar? Que se caiga en el camino, aparezca otra nota y miles de cosas. O aparezca en una azotea o esas cosas, Juli estaría allá. Bueno, mientras está yendo Tomi a venir a Libertador a ver la vicenda, que ya vamos a volver con él, una primavera típica, hay que decirlo, por temperatura. Cayó fresquito. Y ahora cambió todo, no hay más Rosedal. Harta de juventud. No, no. Ahora la que va es la previa. No vamos a poner el serio, vamos con Julián a Salguero, volvemos a Villafiorito. Ayer dedicamos mucho tiempo del programa a la muerte de Lato, el último adiós, el dolor de una ciudad, el dolor de una familia, el dolor de una comunidad. Y debo decir que la televisión, ahí están las imágenes, la televisión se hizo eco, está bien de ponerle pantalla a un fenómeno social que es la Cumba 420, a la que generalmente los medios no le prestan atención, no es un tema que los medios le prestan atención. En general cuando aparece, lamentablemente, siempre vinculado a una mala noticia, o la muerte del Nova, o la muerte del Lato, o algún episodio judicial, o alguna reyerta que protagonice a Elegante, una por semana. No, Elegante se pudo meter, me parece... Elegante pasó a la barrera de la popularidad. Sí, se pudo meter en el mundo popular masivo de la tele. Pero estos chicos también son muy masivos, el Nova, Lato, lo que pasa es que nosotros no los conocemos, lo que no quiere decir que millones de personas sí los conozcan. Pero son más de nicho por ahí, me parece que... Sí, pero nichos muy grandes. Me parece que Elegante ya derribó el nicho. Elegante, sí, probablemente sea el líder, si querés, pero atrás de él vendrán muchos más, y los hay muchos más. Chuli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Fabi. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros seguimos en el barrio del Lato, y la verdad que fue muy fuerte todo lo que pasó ayer, a la tarde, a la noche, hoy por la mañana, la despedida, que era con lágrimas, pero que también era un homenaje. No estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos sociales, en donde además la persona que se va, que hay que despedir, no se representa solo a sí mismo, sino todo movimiento, y toda una comunidad. Esta comunidad que lo llora y que lo festeja. Esa combinación de tanta fibra sensible, tan dispar para nosotros, es, por lo menos para mí, y me imagino para ustedes, no es común. Hoy por la mañana los chicos seguían con el ruidazo, con el corte de las motos, y además insistiendo con esto de que a él le hubiera gustado que no lo lloren, que sigan con su música, con este sueño que tenía, porque además perdió la vida por ese sueño. Traer la moto era, digamos, era un periplo, hacer 500 kilómetros, pagar una plata que no tenía, pedir un préstamo, hacerlo con ellos, que son sus amigos, que además, quiero decirles que estuvimos viendo el estudio de grabación, es un lugar muy barrial, suburbano, se llama así, de hecho, y ellos estaban hoy, después de haberlo enterrado hace unos minutos, nada más, a su amigo, a su hermano, estaban mezclando la música, porque es la manera de despedirlo como a él le hubiera gustado. ¿Tu nombre era? Ezequiel. Ezequiel, y vos sos Agustín, que así lo hablamos con vos. Los chicos están todos ahora esperándonos, porque hay algo de sus canciones que quieren que siga trascendiendo. Y justo estábamos mezclando una canción de nueva, que dejó con video y todo, y la estábamos mezclando recién. ¿Por qué, digamos, para nosotros es muy impactante esto de que ustedes, más que llorarlo, que después lo harán en soledad, lo festejaron su vida? Porque el dato era así, el dato era alegría, el dato era gira, joda, el chabón era eso, eso era lo que transmitía, una energía que, no sé, que poca persona tiene. Nada, era eso, era todo, el chabón te motivaba todo el día. El día estaba feo, el chabón venía y te decía, al amigo, ponele onda, y encuentraba el motivo para festejar siempre. ¿Podemos ir, mientras conversamos, hasta donde ustedes grabaron, hasta hace nada, hasta el domingo que los despidió, que se fue para Santa Fe, que es un lugar así de chiquitito, ahora lo vamos a ver, y quiero contarles además, mientras vamos, que estuvo bueno hoy escuchar al papá, primero que dio un enorme ejemplo, porque no estaba enojado, sino que estaba destruido, y en medio de todo eso, era un ejemplo moral, porque pedía educación y no tanta cárcel. Sí, bueno. ¿Se lo escucharon? Y ellos piden justicia sin condenar al pibe que lo mató a su amigo, que tiene la misma edad. Sí, igual podría ser cualquiera, pero pedimos justicia para que ya no pase esto, tipo, porque no es que solamente sea una vida, hay muchas personas que estamos ahí, como que se lleva una parte de todo, y nada que ver, esto no puede pasar más, tipo, tiene que parar con tanta violencia, no podemos, es así. Si todos tenemos sueño, todos lo podemos cumplir, si todos somos unidos, podemos salir todo adelante, y nada más, al pedo, al pedo se pasan estas cosas. ¿Se les ocurrió pensar que el pibe que lo mató, tiene la misma edad que su amigo? ¿Qué? ¿Cómo? El pibe que lo mató, tiene la misma edad que su amigo. Sí, tiene la misma edad, los dos tienen 21, mal ahí, ojalá, igual que no sé, que se haga justicia y que le pase lo que tenga que pasar, yo no le deseo el mal a nadie, pero todo vuelve. Dale. Esperá, Yuli, bancame, porque tenemos los audios, uno que él le manda a un amigo, contándole antes del viaje, y acá se va a entender un poco el viaje, y también abre el debate acerca de la credulidad, la buena fe, ¿no? Como debe ser en la vida, de creer en algo, de que no, ¿por qué te van a estafar? Esto decía Lato. Yo fui a pedir un préstamo en el banco, boludo, pedí tres gambas, tengo que devolver como ocho, tengo que devolver. Imaginate. Pero bueno, amigo, quiero mi moto, quiero mi moto, y quiero mi moto, bacho. Que no voy a descansar hasta que la tenga, creo que tiene. Estoy viendo ahora si rescato algún laburito, volver al fin de semana, o por lo menos los días de semana después de las cinco, seis, ¿viste? A dos gambas tengo que pedir prestadas, y me compro la moto. Ya tengo 600 mil, con 800 mil, me la compro. Sí, la Play 60 lucas le saco. Pasa que pintó una re moto, gordo, iba a hacer un re negocio, boludo, yo compro esta moto, hago un re negocio, boludo. Un re negocio, niñeri, mal. Imaginate que si la compro la moto, si quiero y la vendo, ponen la pena, me la compro, ya le hago una re plata, amigo. Ahora me quedé re pelado con plata, mañana me voy a traer la moto, hermano. Niñana me la traigo, guacho. Me faltan 10 lucas, no más. Y rasgando bajo la tierra, niñana me traigo la mecha, guacho. Tornado 2022, ñeri, con 100 kilómetros. Imaginate, recién sacó el concesionario. Claro, era mentira. La ilusión que venía. Lo estaban, uno lo escucha y le da más bronca todo lo que pasó. Claro, se endeudó. Me escucha a él, absolutamente víctima. La pregunta es cuánto, cuántas víctimas más hay. Ayer mucha gente nos escribió cuando terminó el programa acerca de Marketplace de Facebook. Me ponían, me dicen, no hay ningún control. No, no lo tienen. Marketplace es muy peligroso. Es peligroso. Perdón que lo diga de esta manera, no hay otra manera de contarlo. es lo que pasa. Es lo que pasa, en este caso costó una vida. Porque hay otras. A muchísima gente la estafan. Es muy complicado. Hay otras plataformas que tienen más control. Tal cual, pero, es verdad, pero también es complicado en el momento hacer la transacción, de ponerte de acuerdo con la otra persona para no ser víctima de una estafa. No es tan fácil. Creo que ayer pensaba y hoy cuando venía para acá que está bueno como comprador ya advertirle al que te va a vender, mirá que te voy a pagar con transferencia y voy sin plata. Si me gusta, te hago la transferencia en el momento para que la otra persona sepa que vos no vas a ir con efectivo. Pero eso no te garantiza nada. Así todo te puede estafar. Porque te ponen un revuelo de la cabeza, Rulo. Sí. Y te llevan a transferencia. Y te quemo y es lo mismo. Ya con que te saquen el celular. Estar con la persona al lado ya está regalado, como se dice. Bueno. Porque pueden hacer lo que quieran con vos. De hecho, Rulo, pensás que acá la moto nunca estuvo. Sí, no. Se le pusieron una foto en el marketplace, seguro. Él fue a comprar por una foto. Sí, sí. Te puede pasar en cualquier sitio que te mientan, pero hay que estar con mucho cuidado. Hay que aclarar que la familia, y esto también debe ser más dolor todavía, le dijo que no creyera en eso. Bueno, por eso también hay que escuchar a los padres, a los que tienen más experiencia. Es fundamental eso. Claro, porque por ahí estas nuevas formas, como antes decías vos, Gaby, que había otra forma, que era el diario, y ya por ahí las personas más grandes o que tienen más experiencia se las saben. Y cuando la oferta es muy grande, si hay mucha diferencia, chicos, los precios de mercado más o menos los conocemos todos. Exacto, y tampoco hay que ser tan ingenuo. Si vos ves una moto, un tornado, como decían ahí, con 100 kilómetros, es pan caliente. Entonces tampoco puede estar mucho más barato que la media. Puede valer un precio, bueno, 30 mil pesos o menos. Eso es lo que más pena da escuchar el audio, por la ilusión que él tenía, cómo fue juntando peso por peso para llegar. Y se me faltan 10 mil pesos y ya la tengo y vengo con la moto. La alegría que tenía y la ilusión, eso me parece que es desgarrador. Igual si el Ardida estuvo armado de una, si la moto no existió y efectivamente era solo una estafa a esta situación, yo creo que va a tener que dar explicaciones la plataforma si esto no es la primera vez que se ve. Bueno, eso es lo que yo... ¿Alguien sabe algo? ¿Ha explicado algo de la plataforma? Nada. No le importa. Yo creo que la plataforma no se hace responsable. Pero vos no decías que la plataforma clara que no se hace responsable. Yo no lo dije, pero sí. No, yo lo sé. La plataforma dice que no se hace... Hay plataformas que te garantizan o que retienen el dinero hasta que vos tenés el producto. Esta es una plataforma libre de intercambio. La plataforma no interviene, tampoco comisiona, no te cobran nada. Es gratis. Y eso es el tentador. Ahora, si vos tenés cuentas denunciadas y vos tenés una cuenta que ya tenía algún otro problema y la reactivaron y la revivieron, bueno, yo creo que van a tener que explicar por qué se cuentan. Estamos para todo esto en una cobertura paralela con Santa Fe porque queremos saber cómo avanza la investigación judicial. Avísenme cuando haya alguien allá, un periodista. Porque al mismo tiempo tiene que haber una respuesta. ¿Hasta ahora qué sabemos? ¿Un detenido? Carrizo. Carrizo, el único detenido. 21 años. 21 años. 21 años, de la ciudad capital. Pero había más a las zonas. No, sí, obvio que había más. Bueno, el hermano es testigo de que había por lo menos una persona más. Claro, había más gente. Sí, una persona de unos 35 años, alto. Lo que describe... Este es el detenido, Agustín. No sé por qué tiene 21 años, no sé por qué la televisión le tapa los ojos, pero bueno. Me parece que... Hasta que no se confirme. Claro, hasta que sean las ruedas de reconocimiento y ese tipo de cosas en general se piden no mostrar el rostro. Ahora, qué desastre que manera de arruinarse la vida, hermano. ¿Cómo? Matar a una persona. Es de locos. No tiene límite de la delincuencia. Arruinar. Arruinar de la vida. Matar a una persona. Hay que ver cuál es la circunstancia de este muchacho. Para que la vida del otro no valga nada. Sí, no me importa. La víctima acá es la víctima. No digo que no sea víctima, Pampito. Hay que ver cuáles son las circunstancias de este muchacho. No, no me importa. Pero no para justificarlo. Pero no para justificarlo. Y pero al decirlo, Carmen, estás como... No me importa. Mató a una persona. No, no, no. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y no tiene ningún tipo de justificación. Ninguna. Pero no lo estoy justificando. No me importa lo que te pasó en la vida. Vos no podés matar a otra persona ni podés robarlo. No. Después me importa a cero. Eso está clarísimo. Lo que yo te quiero decir es un pibe de veintipico de años que pone su nombre que tenía conversaciones telefónicas que arma un ardiz donde era lógico que lo iban a encontrar que mata a una persona a tiros. No es que es, bueno, un genio de lampa. No, es un asesino que la quiere fácil sin esforzarse. A ver, bancame un segundo. Yuli, quedate ahí, Yuli. Explicale. Agustines, ¿no? Que está con vos. Es Agustín. Agustín, sí. Adentro están todos los chicos. Ponele Agustín si podés retorno. Así escucha esta nota, Agustín. ¿Cómo no? Agustín, uno de los mejores amigos de Lato. Estamos donde Lato grababa y nos hacen las mezclas de su música. Erico Vega es periodista en Santa Fe. Erico, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te hablaba aquí Doman del 13. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va, Fabián? Muy bien. Muy buenas tardes para vos y para todos. Erico, queremos preguntarte, agradecerte, ¿en qué está la investigación de la muerte de Lato? Sabemos que hay un detenido, ¿no? Iván Carrizo, 21 años. ¿Qué más? Así es. Así es. Bueno, está dando esos pasos iniciales y también hay que decirlo, ¿no? Así como vemos la conmoción de los vecinos de Villa Fiorito, aquí también en Santa Fe realmente ha tenido muchísimo impacto. Sobre todo por lo que está ocurriendo en ese barrio puntual de la ciudad de Santa Fe donde en el último tiempo me animaría a decir que se ha vuelto muy peligroso sin estigmatizar naturalmente a toda la gente que vive en el barrio porque la verdad que por las distancias que manejamos aquí en Santa Fe hasta incluso me animo a decir que prácticamente todos tenemos un amigo que vive ahí, ¿no? Donde la verdad que están preocupados y en el último tiempo se vienen dando situaciones muy dramáticas. A ver, para que tengan dimensión, yo estaba recordando cuando tomaban contacto con la productora, con la producción de tu programa, un obrador en el mismo barrio, los serenos que iban a trabajar de noche nos manifestaban a nosotros a los periodistas que en un momento hasta evaluaron trabajar con chalecos antibalas. Ese es el barrio Dorrego donde muere Lato en Santa Fe. De la investigación en sí misma, ¿se está buscando más gente quien está detenido quien lo mató o es una persona mayor de unos 30 y tantos años? Se está buscando a otra persona también mayor de edad. Como decías vos, Fabián, la investigación ya tiene a un detenido, se le ordenó la prisión preventiva como coautor del homicidio del acto. a este joven de 21 años que fue encontrado a 100 metros desde donde se dio, donde tuvo el origen el asesinato, el tiroteo del acto. A 100 metros fue detenido en su lugar. Te hago una última pregunta, Rico. ¿La policía y la justicia están tomando el tema con la celeridad del caso? De este y de cualquiera, pero digo, ¿lo están tomando? Sí. Sí, sí, sí. Están trabajando. De hecho, está identificada esa persona también y se la está buscando. Sí, está identificada esa persona también y se la está buscando. Esto es lo que pudimos recabarle de fuentes de la información con las cuales tenemos contacto prácticamente a diario. Perfecto. Ericko, te agradezco mucho seguramente te volveremos y te volveremos a llamar mañana. Ericko Vega con nosotros, Felicidad de Santa Fe contando que hay una investigación, que están trabajando en serio. Agustín, ¿escuchaste? ¿Pudiste escuchar la nota? Sí, sí, escuché, estaba escuchando. Bien. Bueno, dice que tiene identificado a la persona hasta más de 30 años. Es muy faltísimo. ¿Al mayor también tiene identificado? Sí. Sí. Pero no, lo están buscando, pero ya saben quién es. Pero saben quién es. Sí. O sea, eso es un gran avance. No encuentran nada, que se haga justicia, que se empuran a cárcel. Y sí. Bueno, Agustín, aguantame que tengo una pausa con esta imagen de Agustín, de Julia ahí, en Fiorito, donde hacía su música a la toda, ya volvemos. Antes de saludar a la fábrica, hablar de, por supuesto, los amigos de Richard y el saludo para Belén Badía, nominada Martín Fierro. Muchas gracias. Mejor locutora. Muchas gracias. No porque trabaja con nosotros, sino que debiera ganarlo, ya que estamos, lo decimos. Debiera ganarlo, así que a todos los amigos de Aptra, le pedimos que la acompañen, que la voten. Muchas gracias, que se lo merece. Que la acompañen, que la voten, y todo eso. Y queremos que... ¿Cuándo es la ceremonia? El primero de octubre, el sábado. Ahora, ya. Sí, sí, ya. Uy, ya, bueno, bueno. El sábado. Bueno, no le deseamos suerte porque no se desea suerte. No, no. Porque no la necesita. ¿Qué fin de semana es ese? ¿Qué fin de semana? Fin de semana caliente. Bueno, ahora sí, muchas gracias a la fábrica. Y además, si querés vender oro, alajas, brillantes y relojes a precio internacional, porque vas, ponele a lo de Martín Fierro de la radio, José Gere Richard y te compra oro 18 quilates hasta 22.500 pesos el gramo. Richardi, mirá. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Richardi es de mi confianza. Con Juli Salguero, está en Fiorito, ahí donde hacía su música El Lato, Juli. Sí, les voy a mostrar dónde es y con esto quiero que entiendan por qué estos pibes se los quiere tanto, porque nunca se van del barrio y por qué hacen las cosas sin excentricidad, sin brillo. Acá están todos los amigos, acá adentro y de donde salían esas 24 canciones que hizo en un corto tiempo porque tuvo lamentablemente una corta vida. Acá están todos los chicos. Este es el... Si entramos van a ver dónde grababan las canciones. Es muy artesanal y es un lugar también lleno de magia. Acá sale todo lo que es El Lato Family. Todo lo que es El Lato Family. Que todo esto lo financian ustedes. ¿Debrá lo que es? Sí, lo veo. ¿Lo financian ustedes de su bolsillo? Sí, todos nosotros. Esto lo levantamos todos nosotros todos juntos ahí sentaditos, sentaditos cada uno con lo poco que tenemos. Y era importante en este lugar ubicar además y en los videos la moto porque para ustedes es un símbolo. Sí, porque el barrio es así y todos los chicos andan en esa y nada, nosotros somos parte del barrio. Es algo que nos llega a todos juntos. Es importante esto de triunfar como figura y no irse del lugar que naciste, que te vio crecer. Tal cual, tal cual. Más representando al barrio como lo hacía El Lato y nada. Porque hay algo de nombrar a Fiorito en todas las canciones. Yo les puedo pedir si ustedes quieren también que ellos rapeen algo porque están... Yo quería aclarar una cosa que el movimiento de este El Lato no es nada de 420. Nosotros somos raperos. Sí. Que quiero que quede claro eso. Nosotros no somos cumbielos, ni traperos, ni retoneros, ni nada. ¿Cómo es la diferencia? Nosotros somos raperos. Y nada, que hacemos rap. Nosotros somos raperos, freestylers. Tipo, hacemos freestylers. Nosotros es underground, bien de abajo. Tipo, nos apoyamos entre nosotros. Es todo lo que hacemos para salir adelante. Cultura, nosotros somos cultura. y Fiorito Family es eso. Tipo, Fiorito significa Fiorito por el barrio y Family porque somos toda una familia. ¿Nos harían algo de eso? Todo el barrio. Y sí. ¿Te doy un momento? ¿Qué? ¿Qué lo que hacemos nosotros? ¿Uno, dale? ¿Uno? ¿Tira un pie? ¿Tira un pie? Porque al guacho lo mataron. Él no se quiso ahí. Y vamos a hacer justicia a nosotros. Pido justicia, soy de Fiorito. Vení pa' acá que lo mato a milicos. Sabes que lo hago lo mío si es rico. Por eso yo gano si empiezo de chico. A cualquiera me mire y al toque lo aplico. ¿Quieres hip hop? Entonces te salpico. Dice, no importa lo pico. ¿Qué onda? ¿Qué hora es? Son las cuatro y pico. Estamos tranquilos, acá lo del day. Tengo el estilo, si yo soy el rey. Acá fíjate que vengo doblego, siempre saco el dedo, lo chupa la ley. Estamos tranquilos, soy el 666. Porque los guachos ahora andan moto. La gente en la calle me pide fotos. Y eso que antes me veía andando en skate. Ey, dale, vándale. El instrumental es el mejor. Sabes, te agarra calor. Me dice, ¿Qué onda? Vení con la mano. Estoy con mi hermano, yo soy ejecutor. La gente me aplaude porque sabe que es mi hijo de más grande y que soy el mejor. Déjame que termine esto. Esto es por mi compañero, por todo el honor. Gracias. Bravo. Grande, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy improvisado. Totalmente improvisado. Totalmente improvisado. Muy bien. Eso de las guerras de bandas en la calle como que tiran batallas. Sí, batallas. Amigos, vos te escuché decir que era re bravo, re guerrero que las ganaba. Éramos Buren y Lato que preguntar a quien vos quiera el underground de acá, de zona sur, de cualquier lado, la dupla Buren-Lato. ¿Qué van a hacer con este tema que no pudieron sacar con el grupo, perdón, Fiorito Family? ¿Qué van a hacer? Con Fiorito Family, nada. Vamos a seguir adelante y ahora más, ya teníamos una meta, teníamos un sueño que cumplir y ahora, bueno, Lato nos dejó acá y tenemos que seguir para adelante y hacerlo por él. Ponerle en alto su nombre y a todo Villa Fiorito. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Decías, llevarlo a lo más alto, seguirlo. Y hay que seguir, hay que seguir. Esto es un paro en la rueda. ¿Cómo empezó? Es un paro en la rueda, hay que seguir. Porque el sueño está en todo nosotros que nos gusta la música y Lato nos va a dar fuerza para seguir adelante, para seguir. Esto es, la música no se nos va a ir nunca a la cabeza. ¿Quién es el referente, digamos, me salgo del caso policial y entro en la parte humana, ¿quién es el referente de ustedes? ¿A quién admiraba tu amigo? Maradona. Aunque seamos músicos, nosotros queremos ser como Maradona. Ese era mi sueño y el de Lato. Dicíamos, nosotros vamos a ser como el Diego, no ganando un Mundial, sino llevando a Ferito a lo alto haciendo música con otras cosas, con otras palabras, con otra esencia, demostrando lo que es el barrio, de verdad. Y eso vamos a ser, quédense tranquilos que lo vamos a ser, yo lo voy a hacer. Se lo reprometo en una, se lo conjuré a él mirándole a la cara cuando estaba vivo. El Lato, el Lato, chicos. Gracias, ¿eh? No, no, no. ¿Quieren hablar con ellos, chicos? Le pongan... El tema nuevo, este tema no salió todavía. Este que iba a salir, el tema nuevo, el Lato. No, no, no me lo sé. Ponerle al parlante, al parlante, por ejemplo. Al parlante. Ah, ahí se... Va, allá volvemos. Ahí está, ahí está la música del Lato. Bueno, lo que decimos más temprano, el dolor, la bronca, la frustración, la investigación policial y judicial en Santa Fe por la muerte de él y el tema que, a mí, confieso, me preocupa la falta de preocupación. Pasan cosas, todo sigue. Che, pero mirá, murió un chico porque quiso hacer una transacción en Marketplace y era todo trucho y lo mataron. Y ahora no pasa nada. Nada nos conmueve. Nada nos afecta. La vida sigue en Argentina. Normalizamos todo en Argentina. Todo lo anormal lo estandarizamos, ¿vieron? Como anestesiados. Claro. Y si vas más lejos, la culpa la tiene. ¡Y! Pero también hice una transacción por Marketplace. Ah, bueno. Que hay alguna donde te maten y traje no. Vos se cualquiera de tus hijos. ¿Cómo es? Vos se cualquiera de tus hijos puede estar al alcance de cualquiera. Pero digo, lo digo, hablo a la sociedad y no lo hablo a los políticos en este momento. Porque no esperamos nada. Seamos justos. Ya está. Hay una cantidad de veces que te desilusionas. Ya llega un año y te desilusionas más. Ya con los dirigentes políticos. Ahora, ¿a nadie le parece? Che, Marketplace. ¿No fue tendencia Marketplace a hacer, por ejemplo? Debió haber sido. No, no lo fue. Porque la televisión argentina se ocupó mucho de esta muerte. No es que la televisión no le dio cámara y no le dio lugar. Ahora volvemos con el tema. Llegó el nuevo Curflex CBD, una crema con canabidol que brinda un efecto reconfortante frío-calor. Movete, disfrutá y relajá. Curflex CBD, seguí haciendo lo que disfrutás. Mirá. La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con canabidol con salicilato de metilo, árnica y mentol. Con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. Dice, dice él. Quiero contar que está Dona, la hija de Rulo, que es una muñeca. Una muñeca. Pero verdaderamente una muñeca. No sé si la tenés por ahí. Sí, vení, Dona. Dona. A ver. No, pobre. Durante 10 minutos le dijiste que no venga. Bueno. Entonces ahora la pobre... Fabián, qué sé yo. No, no la volvés. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene Dona. Con su tablet. Ahí viene Dona. Deja la tablet. Vení, Doni. Entra en cámara. Ahí está. Hola. Una paleta. Ay, Dios. Guarda, Dona. Hola. Acá está. Vení con papá. No, vení con la que es loca. Más divertida. Vení. Le pido al director un plano corto de esta niña. Dale su jazo. Ahí está. Un saludo para mamá. Dale saludos a mamá. Ahí está. Un saludo para mamá. ¿Quién te maquilló? Vino maquillada. Yo la vi. ¿Quién te maquilló? La maquilló Cintia. Ah, la maquilló Cintia. Te gusta verte bien. Te presentamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. Mirá. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max. Que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. Tomi Munareto está en Palermo en la bicicenda. Queremos ver qué panorama hay. Bien, la gente va caminando en una buena bicicleta. Adelante, Munareto. Me costó, pero llegué a la bicicenda. ¿Viste, Fabián? Vos lo pediste, lo tenés. Llegamos a la bicicenda. Estuvimos a un rato mirando conmigo cuántas bicicletas pasaban. Mucha gente que no respeta la bicicenda. Claro, pasan corriendo, caminando, paseando al perro, todo menos en bicicleta. Pero hay bicicletas. Mirá, es cuestión de lo siguiente. Hay algunas bicicletas que pasan, Gabi. Alguna que pasa. Porque también estamos en el horario pico y hay gente que la usa. Como cualquier calle en la Argentina. Ahora van a ver, por ejemplo, que se acercan... Dos. No, no, dobló. Dos. Ahí viene una, mirá. Dos. Y la gente va por la bicicenda. Esos bicicenda lo van a atropellar. Me indignan que vayan por la bicicenda. Quieren que la gente vaya por el césped. Por la bicicenda, chicos, que lo van a pisar. No, no, pero ¿por dónde va ahí la gente? Por el césped. No, ¿no ves que hay dos líneas? Un poco chiquito. Este podría trabajar. Ese está bien. Ese está bien. Está perfecto. A veces la gente camina por la bicicenda. Guarda porque está la bicicenda, ¿eh? Venite de este lado. Ahí está. No, no, porque lo vi que se estaba descargando. Está que amable, el amigo. Esta bicicenda sí estamos de acuerdo, Fabián, porque comparte con vereda, ¿eh? Esta comparte con vereda, no le saca. Esta yo la he transitado. Mirá todas las que hay. Pero es la hora pico. Es la hora pico. Ah, Fabián, bueno. No creo que ahora no haya. Mirá, Fabián, mirá todas las que vienen. No mires mucho el celular, guarda, para cruzar, porque te pisan la bicicleta. Pero está bien, te pasan rápido las bicicletas. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Estás festejando el día de la primavera? No estoy festejando el día de la primavera. Salimos con una vuelta. Ah, bueno, bueno. Gracias. No, pero está en la tele. Estás en la tele. Estás en la tele. Mirá, ahí hay monopatín. Mirá. Vamos como queremos. Guarda con la bicicenda, chicos. Sí, hubo monopatín. Guarda con la bicicenda. No, pero esta está bien, porque esta no le saca al libertador. Esta está bien, no le saca al libertador espacio. Esta me parece perfecto. Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo está, maestro? Esa está correcta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Apareció el móvil policial. ¿Cómo ves siempre en monopatín? Sí, todos los días. Está bueno monopatín, ¿no? Sí, sí. Y es peligroso, porque veo que hay mucha gente que se cruza caminando por la bicicenda. Y mirá, la verdad, sí, demasiado. La gente se atravesa muchísimo y no entiende que esto es solamente para bicis y para monopatines. Es brasileño. ¿Dónde es este, amigo? Preguntale dónde es. ¿Dónde es este? ¿Se habla portugués, amigo? ¿Se habla de Brasil? No, Colombia. Ah, pero tenía acento brasileño. Sí, por ejemplo. ¿Qué parte? Bogotá. Aquí viene. Sí. Tomi, ¿fala portugués? Sí. ¿Fala portugués, amigo? Sí. ¿Puede hablar portugués? ¿Se habla portugués? ¿Tú bien, amiga? Está festejado el día de la primavera. ¿Está portugués? Bueno, perfecto. ¿No consigues a nadie que festeque el día de la primavera o no? Sí, obvio. Un saludo a Carmen Azucuy. Carmen Azucuy, perfecto. Jujenia, hay la Jujenia acá. Saludo a Jujuy, a mi mamá que me está mirando seguro. Bueno, gracias, chicos. Qué bien, perfecto. Bueno, Tomi, muchas gracias. Empiezan a llegar algunos grupos ahora que salen, claro. Muy completo el informe, gracias. Bueno, desde acá del Roceal nos vamos a Londres. ¿A qué pasó? Tenemos un informe. A ver, a veces las relaciones entre los suegros y las nueras no... No me digas. Las nueras y las suegras tampoco, ponele. Cintia, no te sientas mal. ¿Vos le escribiste, Cintia, alguna vez a tu suegra para pedir una reunión? ¿Por escrito? Una audiencia. ¿Una audiencia? Para pedir cárcel, pedir. Bueno, porque Meghan, Meghan Melkrod, la mujer del Príncipe Harry, le tuvo que pedir al rey... No me digas. Para verlo, una audiencia, pero escrita por carta. Tuve que mandar una carta para que el tipo la reciba. Mirá el informe. La tensa relación entre el Príncipe Harry y su mujer, la actriz estadounidense Meghan Markle, con la familia real, llegó a su punto máximo del escándalo cuando la pareja anunció que renunciaba a la corona en 2020. Dejaron bien en claro las razones cuando dieron una entrevista en televisión, contando las terribles situaciones que habían vivido puertas adentro. En esos meses cuando estaba embarazada, todo alrededor de este mismo tiempo, tenemos en tandem la conversación de que no se le diera seguridad, no se le diera un título, y también preocupaciones y conversaciones sobre cómo oscura su piel puede ser cuando se nace. Ahora, tras el funeral de la reina Isabel II, la duquesa de Sussex habría manifestado su intención de arreglar la relación. Trascendió que Meghan habría planteado su deseo de conciliar las diferencias que mantienen con la monarquía. Lo hizo mediante una carta que envió a Carlos III, en la que le solicitó una reunión privada, y así poder tener una conversación a solas con su suegro, el nuevo rey. Con el fin de la era de la reina más longeva de la historia de Inglaterra, se vendrá el fin del alejamiento de Harry con toda su familia. Fuerte el tema, ¿eh? Claro, volver a ver lo que pasó en la entrevista de ella a Ofra, medio complica el tema, ¿no? Ella fue muy dura. Por eso el otro día también decíamos lo de las lágrimas. Y ahora se lo están cobrando. Ahora vas a llorar al cajón después de que dijiste que te discriminaron, que... Ahora no entiendo, a ella le discriminan y la culpa la tiene a ella. Pero hay que ver si es cierto, porque del otro lado siempre lo negaron. ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ah, sí, somos discriminados, se encanta discriminar. Uno elige a quién creerle. No, a quién le creerle. Bueno, si me pones entre la espada y la pared, le creo a Meghan, Marco. Igual, perdón, tampoco... Perdón, no es que hubo un proceso judicial con esto. Cobró por decir lo que dijo también, ¿eh? No, no necesita esa guita. ¿Cobró por decir lo que dijo? Danis también cobró. Había que dar material también a esa entrevista. Pero para ellos era mucho más negocio seguir siendo bancados por la realeza. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque lo trataron mal. Porque realmente sus hijos no eran los herederos, porque estaban pensando seriamente cómo se los iban a sacar de encima. Algo, algo... Me parece que se ha contado una parte de la película, no una película entera. Acá debe haber mucho más guión atrás de esto. Esto que contó Meghan debe ser una parte... No lo digo por Meghan, lo digo por el general. Acá debe haber más historias. Tuvieron una boda espectacular, fueron todos, así que están en contra, no se los veía del otro lado. Bueno, pero ahí coca. Sabemos que cuando la realeza quiere estar en contra... A ver, de Camila estaban en contra. Nunca acusó a la reina ella, ¿eh? No. Ella en genérica. Tiene una relación muy tensa con Kate. Bueno, pero... Sí, pero de la reina también, ¿eh? Parece que viene, me parece... Parece de afuera que el tema... Es entre cuñadas. Entre cuñadas y con el abuelo, o sea, y con el... Y con Carlos. Y con Carlos, ahora rey. Ahora rey. De afuera da la sensación. Y con William también. Sí, que algo no cerró ahí. Es que es muy difícil también ser el segundo génito en una familia real. ¿El qué, perdón? El segundo génito. Hola, pelota. ¿Vos sabías escuchado alguna vez el segundo génito? No. Es raro, ¿no? Primo, génito. Primo, sí. El primo, primero. Y génito y no génito, pero segundo génito no. Igual pudo haber sufrido. Qué nivel día este programa. Qué nivel. Pasamos de Ana Bolena, de Isabel I al segundo génito. Así de un día para otro. Nos vamos. Chau, hasta mañana. Adiós. Gracias por ver el video.